En la Cámara de Comercio de Costa Rica siempre hemos sido propositivos y siempre hemos buscado el diálogo. Lamentablemente en las últimas semanas ese diálogo con el gobierno se ha perdido, especialmente en el tema de la verificación del QR para el acceso a los locales comerciales. Insistimos en que esa verificación debe ser opcional, especialmente tomando en cuenta que la mayoría de los comercios que son pequeños tal vez no están en la capacidad ni tienen los recursos para poder hacer la verificación de la forma en que se está pidiendo que se haga. Nos encantaría podernos reunir con las autoridades de gobierno para poder buscar formas alternativas que permitan hacer una verificación de una forma mucho más ágil y mucho menos costosa. Insistimos en que el contagio no se está dando en los comercios. En los comercios seguimos protocolos, protocolos que nos permiten garantizarle un ambiente seguro a los visitantes y a los colaboradores. Tenemos que trabajar juntos el sector privado y el gobierno para poder sacar adelante esta tarea.